Música Goza, goza, goza la vida, gózala Goza, goza, goza la vida, gózala Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso baila, esta alegre cumbia, deja tus problemas, hay que disfrutar Por eso canta, al son de la banda, no olvida tus penas, vamos a gozar ¿Qué tal mi gente preciosa de México? Estados Unidos, Digo Flores y su banda, no vamos a hablar, compadre Goza, goza, goza y agida, gozala Goza, goza, goza la vida, gozala Bailando y cantando, bailando y cantando, se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando, se olvidan las penas Por eso baila, esta alegre cumbia, deja tus problemas, hay que disfrutar Por eso canta, al son de la banda, no olvida tus penas, vamos a gozar ¡Ah! Bailando y cantando, bailando y cantando Música Te has dicho todos que últimamente me ha notado diferente Que pasan cosas muy extrañas por mi mente Y hasta amarezco un torpeguiro tan fugaz Que arrastra todo su pasar Te has dado cuenta que ya no soy ni la mitad de lo que quieras Y a los tales que me han dejado sin bandera Música 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 Goza, goza, goza la vida, gozala Bailando y cantando, bailando y cantando Bailando y cantando, se olvidan las penas Música Música Deja tus problemas, hay que disfrutar Por eso canta, al son de la banda Olvida tus penas, vamos a gozar Goza, 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 la vida Gozala, goza, goza, goza la vida Gozala, bailando y cantando Bailando y cantando, se olvidan las penas Bailando y cantando, bailando y cantando Se olvidan las penas Por eso baila, esta ley de cumbia Deja tus problemas, hay que disfrutar Por eso canta, al son de la banda Olvida tus penas, vamos a gozar Ah Ah Perdóname, amigo mío Si al calor de estas dos cosas Te platico cosas tristes Se hoy viene que me invitaste A salir porque querí Solamente divertirte Aguantar, mas ya no puedo Y es por eso que te entero Del dolor Que llevo dentro La mujer que ya más quiere Se ha marchado de mi lado Y hoy solo pienso en morirme Te comprendo, amigo mí Sabes bien, cuentas conmigo Que me duele verte triste Si ella ya no está contigo Lo mejor es que la olvides Pues tu amor no lo merece Para que seguir amando Para que un poco le importara Lastimar tus sentimientos Más por ella No habrá falta en este mundo Alguien que en verdad te quiera Ten confianza Ten confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas te digo Más tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Sabes bien que yo te quiero Y por eso, compañero Mi dolor te lo confieso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo Con tu amistad Duémenos Y no le aude mi julio Y no le aude mi julio Ten confianza Ten confianza aquí entre amigos Yo a ti mis cosas te digo Tu es tristezas y alegrías A ti mis cosas te digo Sé que tú vas a llorar Y que no vas a dejar Sufrir a solas Por eso Dios bendiga este momento Porque la pena que traigo Con tu amistad Duémenos ¡Hola, José María! Gracias Un aplauso Ojitos bonitos Aquellos que están ahí Ojitos bonitos Los que miren el sueño Se me figura Que vivo mal engreído Y por eso No quieren volverme a ver Pero dime, joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Se me figura Que vivo mal engreído Y por eso No quieren volverme a ver Pero dime, joven ¿Por qué eres tan orgullosa? Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Yo he sido legal contigo Se me figura Que vivo mal engreído Y por eso No quieren volverme a ver Para poder llegar Para poder llegar a ti Yo he sido legal contigo Hoy también tengo otra de ti Pero nada me importa Pero nada me importa Solo quiero llegar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile Que vivas beñando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile De tanta regla Que siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad Yo no tengo la culpa Que seas mi DJ Y que te guste el baile Que vivas beñando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile De tanta regla De tanta regla Y que siempre llegas tarde Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad ¡Eh! ¡Eh! Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Que seas mi niña Y que te guste el baile Que vivas beñando siempre Con tu madre Porque no te dejas salir a bailar Yo no tengo la culpa Que seas mi niña Y que te guste el baile De tanta regla De tanta regla De tanta regla De tanta regla Por eso me gustas Te quiero mi amor Para poder llegar a ti Es todo tan difícil Es todo tan difícil Para poder llegar Me dices siempre que no estás Pero ya no les creo Pero ya no les creo No dicen la verdad No dicen la verdad Ojitos bonitos Aquellos que están ahí Ojitos bonitos Los que miren el sueño Se me figura Que vivo mal engreido Y por eso No quieren volverme a ver Pero dime joven Porque eres tan orgullosa Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Se me figura Que vivo mal engreido Y por eso No quieren volverme a ver Pero dime joven Porque eres tan orgullosa Porque eres tan orgullosa Mira que en el mundo Yo he sido legal contigo Se me figura Se me figura Que vivo mal engreido Y por eso No quieren volverme a ver Y por eso No quieren volverme a ver No quieren volverme a ver No quieren volverme a ver Ahora por idea me paseo por estos barrios Hasta no ver el fin de mi consentida Que por ahí dicen que me han de quitar la vida Ay, qué esperanza mi amigo, solo Dios me la quitará Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar Hasta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Y puro que sí, compadre Yo no le temo a ningún infeliz del mundo Aunque me salga con pistolas a reclamar Yo al que le temo es a un Dios que me ha de juzgar A esta aprieta yo la mando, no se vayan a equivocar Ahora que te tengo aquí a mi lado Mi mundo brilla en forma diferente Y solo pienso en ti, vivo para ti Será porque de ti me he enamorado Contigo yo me siento realizado Escucho campanitas en mi mente La culpa es del amor que abrió mi corazón Para que pueda amarte para siempre Porque contigo yo me he enamorado Porque contigo siento que voy al cielo Y hasta puedo volar Cuando dices te quiero Porque contigo yo me he enamorado Porque contigo Se ha cumplido mi sueño Y ahora voy a desear Que este amor se haga eterno Porque contigo yo me he enamorado Porque contigo siento que voy al cielo Y hasta puedo volar Y hasta puedo volar Cuando dices te quiero Porque contigo yo me he enamorado 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 Se ha cumplido mi sueño Y ahora voy a desear ¡Que este amor se haga eterno! ¡Ay, Sinaloa! En la red de este gobierno se ha enredado un tiburón El Pacífico y sus playas, de esos mares era el rey Y en la perla tapatía le ha echado el guante a la ley Se va a ser el número uno del cartel de Medellín Y hoy se encuentra tras las rejas, a pesar de su poder Le fallaron las influencias, destronado se halla el rey Cinco millones en dólar, le ofreció a sus captores Porque lo dejara libre, como en otras ocasiones Mándole dieron quebrada, por órdenes superiores En la Unión Americana, su nombre conocen bien Poderoso y millonario, de los narcos era mayor Cerca de cincuenta ranchos, venía en toda la nación Fue un valiente verdadero, en la historia va a quedar Cuánto títeres matrero, sin cabeza va a dejar Ahora sí le llega a bachas, detengan los compradores En las reglas mexicanas, tenemos los perdedores Si no hay quien compre la harina, se acaban los proveedores Ven, tranquila compá ¡Ánimo compro Julio! Y no se confundan compadres Con su amigo Nico Flores y su banda Puro Pasadena Traigo una baraja con cuarenta cartas Que ayude a aliviarme de cualquier traición Traiciones que dejan algunas ingratas Que son para el hombre de mal corazón Es el rey de copas, la carta primera Que anuncia parrandas con algún amor Y la sota de oros, una traicionera Que entrega sus besos sin ver y condición Ya sé que me dicen el enamorado Allá en el rancho donde yo nací Porque yo soy hombre, no soy un dejado Me gustan las hembras, palabra que sí No traigo secretos de la magia negra Ni huesos de muerto para enamorar Una buena suerte es la que me traigo Que nadie en el mundo ve la de igualar Ahí les va muchachos y a mi despedida Un grito ranchero por vida de Dios No se les olvide que todo en la vida Tiene su movida, sé buen movedor Como paloma que vaga errante Sin rumbo fijo ni dirección Navega y cruzo los ríos y mares Sin paz ni abrigo ni protección De sura norte cual un bohemio Crucé la patria donde nací Buscando abrigo, dicha y consuelo No hay quien se duela, pobre de mí No hay quien se duela, pobre de mí Uno más atrás, Sinaloa No hay quien se duela, pobre de mí Desde mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo queré Desde ese instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy el mundo tan desdichado Que yo no a solas me padecer Tuve mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela, pobre de mí Elevo al cielo mis oraciones Para que calme y a mí sufrí Ay Dios eterno, no me abandones Dame la dicha y el porvenir Ya vine de donde andaba Se me concedió volver A mí se me afiguraba Que no te volvería a ver Parece esa mapoleta Corretada al amanecer Parece esa mapoleta Corretada al amanecer Si porque vengo de lejos Me niegas la luz del día Se me hace que a tu esperanza Le paso lo que a la mía Por andar en la parranda Perdió una morriquetanía Por andar en la parranda Perdió una morriquetanía Estrellita reluciente De la nube colorada Si tienes amor pendiente Puedes darle retirada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Ya llegó el que andaba ausente Y ese no consiente nada Y ese no consiente nada A mí ya no es Que mi Dios te bendiga Y que te vaya bien Porque a fuerzas no puedo No puedo lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Que mi Dios te ilumine Como un buen camino Y que tengas la dicha De otro cariño Porque a fuerzas no puedo Lograr tu amor Y aunque te quiero tanto Será mejor Será mejor Música Que tengas la dicha De otro cariño Porque a fuerzas no puedo Lograr tu amor Lograr tu amor Música Hace tiempo que no sé de ti Ni siquiera Ni siquiera escucho una razón Desde que te fuiste Dudo por tu amor En mi mente solo vives tú En la noche solo pienso en ti Y caro Y caro estoy pagando Y caro estoy pagando Lo que fue mi error Soy el culpable De nuestra separación Ahora reconozco Arrepentido estoy Dicen que el tiempo Dicen que el tiempo Enseñó a olvidar Pero es al revés Ahora te quiero más Música Hace tiempo que no sé de ti Ni siquiera escucho una razón Desde que te fuiste Chupo por tu amor En mi mente solo vives tú En la noche solo pienso en ti Y caro estoy pagando Lo que fue mi error Soy el culpable De nuestra separación Ahora reconozco Arrepentido estoy Dicen que el tiempo Enseñó a olvidar Pero es al revés Ahora te quiero más Música Soy el culpable De nuestra separación Ahora reconozco Arrepentido estoy Dicen que el tiempo Enseñó a olvidar Pero es al revés Ahora te quiero más Ahora te quiero más Ahora te quiero más Ahora te quiero más Música 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 Y por tener la desgracia de ser casado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Tres vicios tengo y los tengo bien arraigados De ser borracho, jugador y enamorado ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Si me emborracho es porque a mí me gusta el dragón Si tomo vino yo a nadie le pido fiados ¿Qué voy a hacer si yo soy el abandonado? Abandonado sea por el amor de Dios Abandonado sea por el amor de Dios Ya deja de jugar que no quiero seguir en medio de esta ansiedad Mira mi amor que se quema mi alma de toda por ti Ya no me niegues tus besos, mi cielo no me haga sufrir Yo quiero ser el único amor que mande en tu vida Pero si no te decides me iré No quedará otra salida Yo quiero ser el único amor que mande en tu sueño Decídete por favor y di quién Quien de los dos es tu dueño Si te inclinas por mí vas a ver Te voy a hacer feliz Si decides por él ya verás Te vas a arrepentir Decídete Decídete Dime a quién vas a amar O con quién de los dos Tú te piensas quedar Convéncete Ya deja de jugar Que no quiero seguir En medio de esta ansiedad Mira mi amor que se quema mi alma de toda por ti Ya no me niegues tus besos, mi cielo no me haga sufrir Yo quiero ser el único amor que mande en tu vida Pero si no te decides me iré No quedará otra salida Yo quiero ser el único amor que mande en tu sueño Decídete por favor y di quién Quien de los dos es tu dueño Si te inclinas por mí vas a ver Te voy a hacer feliz Si decides por él ya verás Te vas a arrepentir Quiero ser el único amor que mande en el sueño Ya ven a cantar por favor, sale Donde estés, hoy y siempre Yo te llevo conmigo Necesito cuidados Necesito de ti ¡No se oye! Donde voy, donde vaya Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Ahora si viene que se oiga Tú me sabes sin cuidar Tú me sabes sin cuidar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Te puedo pagar Tú lo que haces por mí Todo lo feliz que estoy Todo este gran amor En mi vida En mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor ¡Échale, compadre! Tú me sabes bien cuidar Tú me sabes bien guiar Todo lo haces muy bien tú Ser muy buena es tu virtud Cómo te puedo pagar Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este gran amor Solamente por mi vida Solamente por mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca, nunca Te lo pido por favor No, 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 no Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Nunca Te lo pido por favor De veras el corazón Y yo, mi amor Te lo pido por favor Mi amor Mi amor Voy, mi amor Muchísimas gracias Muchísimas gracias Juan Gabriel para ustedes, si quieres. Si quieres, me estoy contigo toda la vida. Hasta que muera, si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, un poco yo besaría toda la vida, siempre contigo. No veas mi vida, que es mi vida, lo que te digo. Yo besaría mi amor toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo soy de ti, enamorado. De que me gustas de verdad, de que te quiero es verdad. Y si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo besame y sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorado. Yo besaría toda la vida, siempre contigo. No veas mi vida, que es mentira, lo que te digo. Yo besaría mi amor toda la vida, siempre a tu lado. Porque mi vida, yo soy de ti, enamorado. Yo besaría mi amor toda la vida, siempre a tu lado. Y si me gustas de verdad, de que te quiero es verdad. De que te quiero es verdad. Mas si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo besarme y sabrás, que como un loco estoy de ti, enamorado. Por siempre mi amor, de ti mi amor, de ti mi amor. Muchas gracias. Ahora sí, ahora sí ya es imposible. En vivir juntos los dos, vete ya por el camino, que la suerte te marcó. Para mi lado no lo niegues, fuiste mucho muy feliz. Pero de eso nada me entiendes, porque ya naciste mala y no hay nada bueno de ti. Pero sí, pero sí, pero sí yo ya sabía que todo esto pasaría. Como diablo me ha traído, me rellefo la tristeza. Qué gracia que todo lo pesa, me ayuda a darme un sueño. Pero en fin ya nos quisimos. Tú te vas y yo me voy. Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras Y que te bendiga adiós ¡El chaparril! De Guadalajara, Jalisco ¡Esele ese grito! ¡Bien! Pero si yo ya sabía Que todo esto pasaría Como diablo me hará él Me relleva la tristeza ¡Qué desgracia que todo no pesa! ¡Qué manera de perder! Pero en fin ya nos quisimos Tú te amas y yo me voy Al perderte voy ganando Y ahora vete a ver qué encuentras ¡Sí! ¡Un paseo para ustedes! ¡Bien! Esto que me haces a mí ¿Cómo dice? No vas a pagar Mucho amor Porque así como te quiero No habrá quien te quiera Igual No habrá quien te haga A caricias Como las que siempre te hago Y así como tú me tratas También tiende a maltratar Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te voy a pagar Todo lo que haces conmigo Seguro ¡Hola! ¡Chaparra! ¡Juro Sinaloa! Esto que me haces a mí Lo vas a pagar lo juro Y por Dios que esté en el cielo Que te vas a arrepentir Pero ya va a ser muy tarde Palabra te lo aseguro Palabra te lo aseguro Y así como estoy sufriendo También tienes que sufrir Me engañas y me engañas y me maltratas Me engañas y me maltratas Porque soy bueno contigo Pero algún día te voy a pagar Todo lo que haces conmigo Esto que me haces a mí Lo vas a pagar muy caro ¡Bravo! ¡Bravo Sinaloa con Julio Preciado Esta noche en Master ¿Quién dice que ha? No no escuché nada No sé ustedes ¿Quién dice que ha? ¡Sale! ¡Ay amor! ¿Quién dice que ando llorando? ¿Quién dice que ando gritando Que me muero por tu amor? Si sabes que ando tomando Tan solo ando navegando En el treco pastérico Paseadas contando Que vas a devolver Si vas tropezando Te vas a caer Mejor hazte cuenta Que estuvimos tú y yo Los ojos sin rumbo Que el viento arrastró No creas que fue vacilada Cuando te tuve abrazada No me pido ni la piel 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 Sentiste que te besaba Ya de lo que te espinabas Empezaste a llorar Si yo ni siquiera Me acuerdo de ti ¿Para qué andas contando Que ya te pedí? Mejor hazte cuenta Que estuvimos tú y yo Los ojos sin rumbo Que el viento arrastró Amigos Tuve una novia A la edad de catorce años Era muy joven Me faltaba la experiencia Ella me dijo Señor le tengo vergüenza Vaya si hoy venga mañana Pa' decirle la verdad Que el señor tiene Su piquito de oro Y sus alitas Las tiene sobredoradas Y aquí en mi pecho Sus caricias Bien guardadas Vente balomita Y vente Acurrucate a dormir Ella tiene Su piquito de oro Y sus alitas Y sus alitas Las tiene sobredoradas Y aquí en mi pecho Sus caricias Bien guardadas Vente balomita Y vente Acurrucate a dormir Yo sé que al verme Me muestra Me muestra De gusto Yo sé que al verme Me muestra De gusto Y mi presencia Y mi presencia Te produce En faro Que te hace daño Que a buscarte Venga Y va siendo siempre De mi lado Que no me quieres Eso no me importa Que me desprecies Que me desprecies Eso no viene Que me haces Que no me quieres Eso no me puede Al fin y al cabo Como matas Muere Ojos que lloran Sin saber de ti Y va llorando Por el mundo entero Pero en cambio Me muestras De esperes Y así me pagas Lo que yo te quiero Amor Chaparrita 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 Y queñita Hermosa Linda Vas creciendo Como los capobos Que se encuentran En la flor Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Con grande Peremos Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá De la nena Una silla Para mí Tú mi chiquitita Tien que nominarme Conte muy contenta Porque soy aquí Tien que nominarme Hermosa Cuando tomo vino Siento muchas ganas De contigo Platicar Tú mi chiquitita Te ando vacilando Te ando enamorando Y en ti Me pongo a amenazar Mañana o vacilando Yo voy a tu casa Tu mamá De la nena Una silla Para mí Tú mi chiquitita Tien que nominarme Tien que nominarme Conte muy contenta Porque estoy aquí Tien que nominarme 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 Gracias por ver el video.